Buenos días, Grecia sigue marcando el compás de las bolsas europeas que confían en que hoy se llega a un acuerdo antes de la reunión del Eurogrupo de las 6 de la tarde. Así las cosas, el IBEX 35 ha despertado con ligeros repuntes del 0,33% hasta los 8.875 puntos. Repsol y Sacir han sido los valores más altistas, el primero rebotaba más allá del 3% y Sacir superaba el 2%. Por el contrario, Banco Popular se dejaba 1,2% y Banco Sabadell en torno al 1%. Hoy los inversores estarán muy pendientes a dos citas, a la reunión del Consejo del Gobierno del BCE que debatirá su participación en la quita de la deuda griega y también, como decíamos, al encuentro de los ministros de finanzas de la Eurozona que también se reúnen para analizar ese segundo rescate a Grecia. Con todo ello, las principales plazas del viejo continente han despertado con beneficios y en Asia, por ejemplo, el índice NK de la bolsa de Tokio ha cerrado con recortes del 0,15% hasta los 9.002 puntos.